¡Forever! Colón, Rafael, Atlanta, Mitre, Santiago del Estero, tres puntos para Deportivo Morón, que será el próximo rival de Forever el fin de semana venidero cuando jueguen aquí en el Gigante. Aldo Sibbe tres puntos, Forever está en puesto 16, es cierto, recién van dos fechas, todavía se están acomodando en la tabla, recién se inicia este torneo. Chaco Forever entonces tiene tan solo un punto, fruto del empate el último fin de semana ante Gimnasia de Mendoza. Tenemos más placa para observar la fecha que arranca hoy en la zona B, allí estamos viendo, hoy juegan, le decía, hoy viernes 16 de febrero, a las 5 de la tarde Chacarita ante San Miguel, mañana sábado 17 de febrero, a las 5 de la tarde Temperley y Almagro, mismo horario Tristán Suárez Patronato, estudiantes de Buenos Aires 17.30 ante Quilmes, mañana 17.30 talleres en remedio de escalada ante Brown de Adrogué, 7 de la tarde en Mar del Plata, Aldo Sibbe y Defensores Unidos, mismo horario 19 horas, transmisión de Radio Nordeste, Nueva Chicago, Chaco Forever, 20 horas agropecuario y Alvarado, 21 a 10, Deportivo Morón y Defensores de Belgrano. Una placa más para observar los últimos partidos, domingo 18 de febrero, a las 5 de la tarde Gimnasia de Salta Rafaela, mismo horario Arsenal Deportivo Maipú, Brown de Puerto Madryn, Güemes de Santiago del Estero, 18.15 San Martín en Tucumán ante Ferro, Mitre en Santiago del Estero a las 7 de la tarde ante Deportivo Madryn, mismo horario en San Juan, San Martín y Gimnasia de Jujuy, 20 horas estudiantes de Río Cuarto, Atlanta el día domingo, 20 a 10, Colón, Almirante Brown, 17 a 10 del lunes, Gimnasia de Mendoza, San Telmo y 21 a 10, cierran la fecha All Boys ante Racing de Córdoba, ahí está la fecha número 3 de la Primera Nacional. Cerramos segmento deportivo, antes un gran saludo a mi mamá, hoy está cumpliendo años Celia, mi vieja, así que un beso grande, que la amamos un montón de parte de toda la familia para mi vieja que hoy está de cumple. Pause después de la pausa, más Noticiero Nueva Edición Mediodía.